Míralo, este viene bailando Tranquilo, tranquilo, otro Este si está cerrado Ni modo, paisanos, nos tocó perder Pero it's okay It's okay Vámonos Hola que tal paisanos y paisanas Les saludo a su amigo el jardero macabrón Paisanos se preguntarán a donde me voy en mi caballo En este pony que acabamos de comprar Pues nos estamos yendo a las carreras de caballo paisanos Así es, los voy a llevar a un hipódromo Así que vamos a ver que tal se pone Vamos a apostar a ver si por ahí nos hacemos millonarios Así que quédense que esto se va a poner bueno Y vámonos a lo que nos truje chencha Vámonos ¡Wow! Miren bien el número uno Miren bien latino Bueno, no todo, casi todo Lo que Vos Trae el nombre en la frente, mira Este se llama vos Míralo, este viene bailando Tranquilo, tranquilo Se ve más alto que todos El último, el número 5 Ahora sí paisanos Ya estamos viendo los caballos Acercándose a donde van a arrancar Estamos en el Emerald Down De aquí de la ciudad de Arborn A nosotros nos queda muy cerquita De donde vivimos a 10 minutos Es un hipódromo muy bonito Es la primera vez que venimos Ahí arriba Hay unos palcos Allá arriba Es una sección No privada Sino que pues Tienes que comprar este Boletos especiales Para sentarte allá Pero De ahí en fuera Pues está bien Porque la admisión Es general Te cobran 10 dólares Adultos 5 dólares Los niños Y te sientas donde tú quieras Hay asientos muy cómodos En la parte de aquí atrás Hay asientos muy cómodos Y también hay unas bancas Que están muy cercas a la pista Y está bien Porque miren No da tanto el sol Así que Es un muy buen lugar Para venir con la familia O con los amigos O hasta incluso tú solo De verdad que ha superado Mis expectativas Ya que es la primera vez Que yo vengo A un evento como esto Y la verdad que Este Me ha sorprendido bastante Me gustó muchísimo El ambiente es muy sano El ambiente es muy bueno Y Y todo es accesible La comida La entrada Ahí viene la carrera Vean Ya salieron Ándale Vámonos Vámonos Mira Ahí no se ve Vamos a esperar Los que salgan aquí Ahí vienen Ahí ya vienen Va ganando el número 3 Va adelante el número 3 El número 5 Se va acercando Mira Ahí viene el número 5 Vamos a ver ahí En la pantalla Miren El número 5 ¿Qué les dije? Oye Hubiéramos apostado El número 5 Mira Ahí viene el número 5 Vamos Mira Ahí viene Ahí viene ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El número 3 Y ganó el 3 Ganó el 3 Maxi Agarró el número 3 Yes Ganaste ¿Tú también al bebé? ¿Tú cuál agarraste al bebé? ¿Número 3? Yes Paisanos Estas son las maquinitas Donde se apuestan Vamos a tratar de apostar Ya le metimos 5 dólares Puedes apostar De un dólar 5 dólares 20 dólares Hasta 10 mil dólares Me imagino Así que Vamos a apostar En la carrera Número 3 Aquí tenemos Los jinetes El número 1 2 3 4 5 Ahora sí Paisanos Ya va a empezar La cuarta carrera Pero en esta ocasión No se puede hacer zoom Bueno En esta ocasión No van a salir De por aquí De por aquí Como las otras carreras Sino ahora van a salir Hasta allá Mira Pero busco hacerle zoom Y no me deja este teléfono Quién sabe por qué Pero bueno Esta vez Si vamos a apostar Si vamos a apostar Apostamos al número 3 Y al número 5 Vamos a ver Nada más este Para ir aprendiendo Y ya pues ya más adelante Ya apostaremos Un millón O dos millones Por ahí O nos compramos Un caballo Y yo me voy De jinete ¿Qué les parece Paisanos? Pobre caballo No iba a poder No iba a poder ni arrancar Pero aquí viene Vamos a ver El 3 Y el 5 Vamos a ver Quién gana Apostamos Un poquito Paisanos Nada más Para divertirnos Número 1 Número 1 Otra vez Ganó 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 El número 1 Eso quiere decir Que perdimos Ni modo Paisanos Nos tocó perder Pero It's ok It's ok Otra cosa Que Estoy observando Paisanos No sé si ven Miren Van en par El caballo Que va a correr Y al lado Va una yegua Miren Van en pareja Entonces Yo me imagino Que la yegua De ser su esposa Pues si le va echando Porras Le va diciendo Si ganas Si ganas Pues en la noche Ahí está tu premio Me imagino Que es lo que le va De ir diciendo La yegua Por eso Los caballos Salen en chinga Corriendo Para ganarse El mañanero Mañana Pues ya se están Preparando Para salir Ahí viene Ahí viene Como pueden ver En la pantalla A ver Vamos a tratar De seguirlos De este lado A ver Yo hubiera Apostado Al número 2 Tú dices Nombro 5 Ahí viene Va ganando El número 5 Heide Otra Ah Mira, este sí está cerrado. El 3. Ganó el número 3. Ganó el número 3, lo rebasó como de esa parte de aquí, mira, ya como unos 20 metros. Lo rebasó y le quitó el primer lugar, mira. Ahorita vamos a esperar la repetición, a ver. No, no, no. Compadre, hubieras ganado la carrera pasada, yo te aposté la carrera pasada, al número 3. Vamos a ver la repetición, a ver. Miren, ya al final ya, ahí va ganando el número 1, pero ya al final, por una nariz, le ganó por una nariz. Bueno, pues paisanos, ya estamos abandonando el lugar. La verdad sí estuvo bueno, estuvo bueno, me gustó pues que estaba todo accesible. Aparte de las apuestas, las apuestas, puedes apostar un dólar, dos dólares, tres dólares, lo que tú quieras, pero pues también ganas poquito. Por ejemplo, si apuestas un dólar, pues te dan tres dólares, ¿no? Pero pues si ya apuestas 100, pues ya te dan 300, ¿verdad? Pero pues es nomás, el chiste es entretenerse, paisano. El chiste no es ganar, el chiste es pasársela bien, ya sea que vengas tú o con tu familia. Y ahorita vamos a agarrar un bus, mira, estos buses te llevan desde donde dejas tu carro y te vienen a dejar aquí a la puerta y viceversa. Cuando ya te vas, pues te llevan de aquí para allá, ¿ok? Así que ahí estamos, paisanos, pues ya me despido. Muchas gracias por ver el video de hoy, nos estamos viendo en el próximo video. Recuerden que no es más limpio que el que limpia, sino que el que no es sucio. Hasta la próxima, paisanos. Chao.